Ejército TV, todo por la patria. El Ejército de Nicaragua, consecuente con el lema Somos el Pueblo Mismo, uniformado trabajando en su propio beneficio. El 10 de noviembre de 2022, realizó reunión con agregados de defensa, militares, navales, aéreos, adjuntos y jefes de misiones militares acreditados de las repúblicas de Cuba, República Popular China, Estados Unidos Mexicanos, Estados Unidos de América, Guatemala y El Salvador, con el objetivo de darles a conocer aspectos relevantes del quehacer institucional. En representación del comandante en jefe del Ejército de Nicaragua, general de Ejército Julio César Avilés Castillo, presidió la reunión el segundo jefe del Estado Mayor General, general de Brigada Espíron José Basi Aguilar, acompañado por el jefe de la Dirección de Inteligencia y Contrainteligencia Militar, general de Brigada Leónel José Gutiérrez López y el jefe de la Dirección de Operaciones y Planes, general de Brigada Juan José Membreño López. El segundo jefe del Estado Mayor General, transmitió el saludo del comandante en jefe y en sus palabras destacó. Esta reunión tiene como objetivo presentar resultados de los planes operacionales del Ejército de Nicaragua y nuestra contribución a los altos niveles de seguridad con que cuenta nuestro país. Durante la reunión, se abordaron temas relacionados al Plan de Seguridad en el Campo, Plan de Protección y Seguridad a la Cosecha Cafetalera Ciclo Productivo 2022-2023, Plan de Lucha contra el Avigeato, Plan de Apoyo, Protección y Seguridad a las Elecciones Municipales, La decimoctava fase de la Operación Coordinada Sandino Morazán, Estrategia de Estado Muro de Contención, Lucha contra el Narcotráfico y Crimen Organizado, En cumplimiento de las misiones y tareas, Todo por la Patria, En defensa de la patria y la institución, Firmeza y cohesión. Ejército TV, Todo por la Patria.